Hoy en este Microtop tenemos para ti 6 campeones del fútbol mexicano con pésimos torneos, luces, micrófonos, que comience el salseo. Uno de los elementos más cuestionados del fútbol mexicano es el método para ser campeón, ya que en ligas de primer nivel, el que levanta el título es aquel que hace más puntos a lo largo de un año, mientras que en nuestro país tenemos la liguilla, un sistema que en ocasiones puede premiar la mediocridad. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Pumas. Torneo Apertura 2004. Aquel título lejano es uno de los más importantes en la historia de los Aurea Azules, ya que fue el famoso primer bicampeonato en torneos cortos. Algo muy poco recordado de eso es que Pumas lo consiguió tras un torneo muy irregular de la mano de Hugo Sánchez. Los Pumas comenzaron su andar en el torneo con el pie izquierdo, cayeron como locales frente a los Tecos por la mínima. ¡El equipo de Tecos, el disparo y el gol! Y para la mitad del torneo, los campeones parecían tener la brújula extraviada. De nueve juegos jugados, habían logrado apenas tres triunfos y habían sido derrotados en seis ocasiones, nueve puntos en nueve fechas. Tenían al campeón prácticamente eliminado. Afortunadamente, tuvieron un poco de buen fútbol para el cierre del torneo. ¡Lograron sumar 23 puntos con siete victorias, dos empates y ocho derrotas! Para Fortuna Puma, en aquel entonces la liga se dividía en tres grupos, clasificando a los mejores dos de cada sector y los dos mejores terceros lugares. En el grupo de Puma se encontraban los equipos que peor habían jugado, por lo que 23 puntos le bastaron para hacer el segundo y clasificarse a Liguilla. Pese a que en la tabla general fueron el noveno lugar, de haber sido la clasificación a Liguilla como es en la actualidad, los Tigres habrían pasado y no Pumas. Una vez en Liguilla, mostró una cara completamente distinta y masacraron a unos tiburones que venían de ser líderes generales. Habían agarrado mal parada la defensa de Puma y ahora vienen los Pumas, atención, la media vuelta, ¡goool! Para la vuelta en el Pirata Fuente, los escualos poco hicieron y terminaron empatados a un gol para que Pumas avanzara a semifinales. Jugada de Cuauhtémoc Blanco hacia el brasileño Cleber, el centro, y encuentra Gustavo Vizcaytecu al minuto 87 de acción. En esta instancia se enfrentarían a los rojinegros del Atlas, quienes darían más batalla, al venir motivados por eliminar a su archirrival, Las Chivas, por un apretado 4 goles a 3 en la ida. A la vuelta, se viviría un partido con menos anotaciones, siendo victoria para los universitarios por 2 a 1. Kikín Fonseca fue uno de los anotadores, de esta manera por global de 7 a 3, Pumas se había metido a la gran final. Los universitarios veían cerca la posibilidad de ser bicampeones, pero enfrente tenían arrayados de Monterrey. No sería un rival fácil, para la ida en CEU, ninguna de las dos escuadras se guardó nada. Al minuto 20, Rayados tomaba la ventaja con una anotación del famoso Guillefranco, pero en la segunda mitad Pumas sacaría la garra y lo empataría al minuto 49. Y a 10 minutos del final, David Toledo voltearía al marcador en favor de los aureazules para ir con una mínima ventaja a la gran final allá en Monterrey. Aquí va a venir otro centro, segurísimo, allá está el centro, allá está el remate. La vuelta fue más cerrada, y al minuto 46 siendo la joven promesa Francisco Kikín Fonseca, quien diera la estocada final y cerrara un año inolvidable para la afición universitaria. Tenta Miguel Herrera para esta segunda parte. Allá va a estar Lozano, luego el Kikín. ¡La pelota está en el punto! Este sería así, el primer y único equipo que fue noveno en la tabla general y salió campeón de liga. Pero se nos olvida lo que hicieron y lo que lograron. ¡Lo logró! Muy importante y muy difícil. Número 5. América. Torneo del verano del 2002. Aquel campeonato de las águilas comenzó mal, ya que de visita en el Estreo Hidalgo, cayeron derrotados por los tuzos con marcador de 3 goles a 2. Al pasar el primer tercio del torneo, las águilas de Manuel Lapuente lucían bien con 3 victorias por 2 derrotas. Una cifra que no era perfecta pero tampoco despreciable. Pero para la jornada 14, el panorama azul crema no era tan alentador como al inicio. Ya que de 13 juegos, había ganado 5 por 3 empates y 5 derrotas. Incluida la de esa jornada, que fue nada más y nada menos que en un clásico nacional en el Azteca por marcador de 3 goles a 2. ¡Tira Luis Francisco! ¡Y lo falló! Aún con este paso irregular, América se colocó en la fiesta grande, gracias a la diferencia de goles. Ya que estos tenían la misma cantidad de puntos que Cruz Azul y Tigres, pero con más 4. Un solo gol fue la diferencia entre clasificar y quedar eliminado. Al ser el octavo lugar, le tocaba medirse al superlíder del torneo, quienes fueron en ese entonces los reboceros de la piedad. A pesar de las expectativas del cuadro americanista, se sobrepuso al mejor equipo del torneo por amplia ventaja, venciéndolos en la ida y en la vuelta por el mismo marcador 3 a 1, para hacer un global de 6 goles a 2. ¡Tres por uno en América! ¡Qué contragolpe! ¡Estamos en las finales! En las semifinales se verían las caras con un rival clásico, los Pumas, quienes eran dirigidos en ese entonces por Hugo Sánchez, y que contaban con Jorge Campos en la portería. La ida en el estadio Azteca fue un juego peleado, y que no le dio ventaja a ninguno empatando a cero. ¡Y el árbitro que silba el final de este partido! Para la vuelta en Ceú, la historia cambió, y América derrotó por 2 goles a 1 al conjunto universitario, con todo y un error de Miguel España, que anotó en propia puerta. ¡Pabel saca el trazo! ¡Gol! ¡Auto gol! Finalmente, Cristian Patiño metió el gol del GAN en el minuto 67. Observe el panorama, pasa la pelota, la tiene Patiño, ¡la pelota está en el fombo! La gran final fue inédita, ya que enfrentaba al séptimo y octavo lugar, algo que hasta ese momento no había sucedido. América y Necaxa eran los protagonistas, la ida fue aprovechada por el cuadro rojiblanco, con goles de Víctor Ruiz. ¡Más atrás, Ruiz con el tiro! ¡Gol! Y del ídolo auxiliado de la América, Luis Roberto Alves Sague. ¡Servicio para Sague! ¡Gol! La gran final de este torneo se vivió el 26 de mayo del 2002 en el mismo Estadio Azteca, recordando que en aquellos ayeres, Necaxa aún jugaba en la capital del país. El juego fue diametralmente opuesto a lo que se vio en la ida, ya que en el minuto 58, Cristian Patiño, protagonista águila en la liguilla, acercaba a la América en el marcador. Y aquí viene Castro que saca a este centro, la pelota cierra, Patiño, la pelota está en el fondo. Cuatro minutos después, el Bambam Zamorano ponía el empate. Misionero para Zamorano, Zamorano, la pelota está en el fondo. Esto se mantendría después del tiempo reglamentario, por lo que habría tiempos extra, con la modalidad de gol de oro. El primero que anotara sería el campeón, y así lo hizo América, quien en la cabeza de Hugo Castillo, vio su estrella número 9. Lo curioso es que un par de minutos antes, Necaxa tuvo el gol del triunfo, pero Adolfo Ríos evitó el disparo de Carlos Gutiérrez, bien dicen que las atajadas cruciales son igual de valiosas que los goles. Número 4. Chivas Apertura 2006. El torneo del rebaño comenzó de una manera casi premonitoria en el estadio Nemesio 10, cuando en la jornada 1 cayó por la mínima frente al Toluca, con gol del que sería campeón de goleo Bruno Marioni. Para la mitad del torneo, el chiverío tenía un torneo regular, al conseguir 3 victorias, 4 empates y 2 derrotas, situación que lo tenía como el tercer lugar del grupo A, por debajo de Atlas y Jaguares. Dos semanas después, tendría el juego más importante del torneo regular, el Clásico Nacional, en el cual vencieron por 2 goles al América. El Venado y el Bofo fueron los artíbices de aquella victoria en el estadio Jalisco. Su último juego de la fase regular fue en casa contra Jaguares de Chiapas. Aunque obtuvieron el triunfo por la mínima, la victoria de Cruz Azul frente a Santos marginó a Chivas de la liguilla momentáneamente, por lo que debía jugar el repechaje frente a Veracruz. Lo curioso de esto es que los que jugaron repechaje fueron Chivas, Toluca, Veracruz y Jaguares. De haber vencido Jaguares a Toluca, podría haberse dado que un cuarto lugar general no jugara a liguilla, un hecho inaudito y que definitivamente demostraría las carencias de aquel sistema de juego tan confuso. Pero no sucedió así, Toluca venció por 2 a 1 a Jaguares, mientras que Chivas hizo lo propio con Veracruz con un contundente global de 6 goles a 1. Así fue como la lógica imperó y los clasificados a liguilla fueron los primeros 8 de la tabla general. Chivas enfrentarían cuartos de final a Cruz Azul, quienes dominaron su grupo, y se colocaron como líderes del torneo. Aún con esto cayeron en la ida por 2 goles a 0 en el Estadio Jalisco. Puede venir ahí Ramoncito. En la vuelta, en el hoy abandonado Estadio Azul, apenas pudieron empatar, por lo que Guadalajara avanzó a semifinales. Le tocaría medirse a nada más y nada menos que a la América, tras ganar 2 a 0 en el suelo tapatío, y empatando sin anotaciones en el monumental Estadio Azteca, con un penal atajado de Osvaldo Sánchez a Salvador Cabañas. Fue así como Chivas llegaría a la final, para medirse a su otro compañero de reclasificación, los Diablos Rojos del Toluca. El juego de ida fue un sube y baja de emociones, donde ninguno se pudo imponer, terminando en un empate con un gol por bando. Por Chivas, marcó Omar Bravo, mientras que por Toluca a Bruno Marioni, todo se definía en la vuelta. Desde diciembre del 2006, a mediodía fue la fecha y hora del cotejo, que definiría al campeón de la apertura 2006. Toluca tenía todo a su favor, la localía, el clima, la actitud, la altitud, y a su afición, factores que se vieron reflejados en el primer tiempo, ya que Bruno Marioni, le marcaba por tercera vez en el torneo a Chivas, y ponía a los Diablos arriba en el marcador. Lo que vendría después sería una de las últimas muestras de ímpetu que ha tenido el rebaño, ya que pese a tener todo en contra, incluido el marcador, le dieron la vuelta a esto, primero empatando el juego con un certero cabezazo del Maza Rodríguez, a pase de la zurda educada de Ramón Morales. Quince minutos después, vendría la jugada que en Toluca aún se recuerda con rencor hacia el chiverío, ya que un derechazo brutal del Bofo, dejó sin oportunidad a Cristante, dándole la vuelta al marcador. Cuando viene Benítez, me dime, Bofo, El resto es historia, Chivas cerró su puerta y levantó su onceavo título, tras un semestre un tanto irregular, donde se clasificó como octavo lugar, pero que de no haberse puesto contundente en la reclasificación, tal vez otra sería la historia. Número 3 Santos Laguna clausura 2015 El conjunto lagunero comenzó su andada en el clausura 2015, al perder con Veracruz. Si bien de a poco fue mejorando, llegando a ser cuarto lugar para la jornada 6, en la que empató con Toluca, tuvo tras esto, una hepsa abrupta caída, y cinco fechas después se encontraba navegando en la parte baja en el puesto número 15, con apenas tres victorias por tres empates y tres derrotas. Todo parecía indicar que el equipo dirigido por Pedro Caixinha, quedaría fuera de la fiesta grande. No somos los pendejos de este torneo, y merecemos respeto. Entonces, estamos para lo que sea, en los tres últimos partidos, contra quien sea, también en los tres últimos partidos. Luego de vencer por la mínima diferencia a Leones Negros, equipo que al final del torneo terminaría por descender, a la siguiente semana, se metieron a la Liguilla luego de vencer a Pachuca por tres goles a dos en Hidalgo, partido donde Jesús Escobosa, fue el héroe, al minuto 83. Se frena Ceballos, perdió un tiempo, entra al área, viene, gol. Para la última jornada, su misión era mantenerse en la zona de Liguilla, pero se enfrentaban al Puebla, equipo urgido de una victoria, o un empate que lo salvara del descenso. El encuentro, entre poblanos y laguneros, fue en simultáneo con el de Leones Negros y Cruz Azul. En el de los dos lados se jugaban cosas similares, Santos y la Máquina, un boleto a la Liguilla, mientras que Leones Negros y Puebla, su permanencia en primera división. Esta fue la última vez, que la pelea por el no descenso, tuvo momentos de máxima tensión, ya que ahora, esta pelea ni siquiera existe. El empate salvó al Puebla, y a Santos lo clasificó a la Liguilla, mientras que Leones Negros, a pesar del triunfo, perdían la categoría, y hacían que Cruz Azul quedara fuera de la fiesta grande. Una vez clasificado, Santos conoció a su rival, los Tigres, quienes venían de dar cátedra en la Copa Libertadores. Ahora debían afrontar la Liga, pero el desgaste de la justa sudamericana, les costó factura, empatando la ida a un gol, con tantos de Joffre Guerrón, y Javier Orozco, mientras que en la vuelta, el equipo felino, vino a menos, y con un solitario gol de Giannini Tavares, Santos eliminaba a Tigres. En aquella ocasión, ocurrió algo inédito, los cuatro de abajo, habían eliminado a los cuatro de arriba, Santos a Tigres, Pachuca al América, Querétaro a Veracruz, y Chivas al Atlas, hechos sin precedentes, en la historia de las liguillas. Para semifinales, el siguiente rival de los guerreros, sería Chivas, quien contrario a Santos, había tenido un cierre pésimo, la inercia del fútbol mexicano es pesada, y esto se reflejó, ya que en la ida, Chivas no fue capaz de sacar ventaja, y en la vuelta en casa, fueron goleados por tres goles a cero, anotando incluso un gol, desde casi media cancha, por parte de Néstor Calderón. Nos recordamos una final del siete y el ocho, ¡Ojo, ojo, ¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol! Para la final, se enfrentaba a Santos y Querétaro, un juego parejo en el papel, en la escuadra queretana, se encontraba el astro brasileño Ronaldinho, y en la portería, el gran arquero Volpi, en la ida ocurrió lo impensado, y Santos le propinó una goliza de escándalo a Querétaro, No hay espacio para el cobro directo, ya lo sabíamos, ¡El remoto gol! ¡Gol! Cinco goles a cero, con un póker de parte de Javier Orozco, el último jugador que había anotado un póker en una final, había sido el gusano Nápoles, 18 años atrás en 1997. ¡Estabares, tabares, tabares, ¡El centro no! ¡Chivota gol! La vuelta parecía definida, pero para sorpresa de muchos, Querétaro metía tres goles, aunque estos, no les alcanzaron, y Santos terminaba quedándose con el título. ¿Que qué? ¿Que qué? ¡Gol! ¡Qué gol! Campeonato que llegó tras un torneo malito, pero que las circunstancias lo permitieron sacar adelante, todo sería distinto si ese último partido, lo hubieran perdido con Puebla, ya que el clasificado, habría sido Cruz Azul, ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Número 2 Pachuca Invierno 99 Los Tuzos, el equipo más viejo de nuestra Liga MX, tendría en aquel invierno del 99, una de las más recordadas actuaciones, los hidalguenses, apenas habían salvado del descenso, una temporada antes, y encaraba una nueva, con la idea principal de no perder la categoría, más que en estar en los primeros lugares de la tabla. Para el cierre de ese torneo, los Tuzos goleaban 3 a 0 al Atlante en el Hidalgo, y sumaban un punto en la cancha en el Nemesio 10, y con esto el equipo de Javier Aguirre, comenzaba su historia al alcanzar el boleto a su primera fiesta grande, tras sumar 26 unidades. Después de un complicado repechaje contra Morelia, Marcelino Bernal, logró el tanto que enviaba al equipo a cuartos de final. El rival siguiente fueron los Diablos Rojos del Toluca, en el partido de ida los Tuzos lograban la mínima ventaja, otra vez Marcelino Bernal, en la vuelta parecía difícil que el Pachuca se saliera otra vez con la suya, en una complicada bombonera, y ante unos Diablos que eran el campeón defensor, pero los Rojos se veían sorprendidos nuevamente, y les ganaban 2 a 0 con anotaciones de Pablo Hernán. A los 33 minutos, Pablo Hernán Gómez recibe el pase de Victorino, y enfría por completo a la bombonera. Aunque a 5 minutos del final bajaron la guardia, y los mexiquenses les empataron con goles de José Manuel Abundis, y Carlos María Morales, pero no les alcanzó para llegar a semifinales. José Manuel Abundis acercaba a los Rojos. Ya en la siguiente ronda los Tuzos se medían al superlíder Atlas, ese mismo que jugaba bonito, gustaba y perdía finales en penales, y del cual Daniel Osorno no le gusta hablar. Bueno, pues contra el Atlas, en el juego de ida Pachuca tomaba ventaja de 2 a 0, con anotaciones otra vez de Pablo Gómez, que en esa campaña había anotado 10. El jugador marcaba diferencia en liguillas, anotando 6 de 8 goles totales en esa fase. En la vuelta en el estadio Jalisco, Atlas solo pudo anotar uno, y no le alcanzó para eliminar a los de Hidalgo. Hugo Castillo rompía a la defensiva del Pachuca. Después de eliminar al América, Cruz Azul llegaba a la final como favorito. El partido de ida en el Hidalgo, terminó con un empate a 2 goles. Piñeiro y Reséndiz anotaron por la máquina, mientras que Alejandro Glaría hizo los dos tantos Tuzos. El caballero le puso el servicio a Alejandro Glaría para el 2 por 1. La vuelta de la final se jugaría en el Estadio Azul, y después de 90 minutos, en el que no hubo anotaciones, fue necesario recurrir al tiempo extra, con gol de oro anotado por Alejandro Glaría. Al minuto 20 con 20 segundos del primer tiempo extra, Pachuca se coronó campeón por primera vez en su historia, en la primera división profesional, con un marcador global de 3 a 2. Para muchos aficionados al fútbol, el partido de vuelta, la noche del domingo 19 de diciembre de 1999, es el inicio de una nueva era para ambas instituciones, pues desde aquella noche los resultados y los títulos han favorecido a Pachuca, que se convirtió en una escuadra exitosa a nivel nacional e internacional. Y de Cruz Azul, pues luego hablamos. Número 1 León clausura 2014, El camino para ser bicampeón en nuestro fútbol, parece estar lleno de obstáculos, y al menos en la historia reciente, quienes lo han conseguido, ha sido tras ser campeones dando un buen torneo, pero para el segundo campeonato, no lograrán tener una buena fase regular. Esta situación le sucedió a Pumas en 2004, y León la replicó 10 años después en la clausura 2014. Había mucha confianza, era un equipo que, que íbamos perdiendo partidos por un decir 2-0, y remontábamos. León había sido el campeón en la apertura 2013, luego de un buen torneo de 30 puntos, y coronándose en el Estadio Azteca contra el América, apenas un año después de ascender a la primera división, tras más de 10 años de jugar en el ascenso. Esta fue toda una historia de película, lo único que la podía hacer más maravillosa, era que León fuese bicampeón, hecho que consiguió, pero que no fue nada sencillo de conquistar, su segundo campeonato seguido. Realmente me revivieron de quizás de un par de años, que no la pasé bien en Estados Unidos, y que México pues volvía a ser el que era antes. Todo comenzó al visitar el estadio de Andrés Quintana Roo del Atlante, en donde empataron a un gol, mientras que a la siguiente semana, vencerían al Atlas, por 3 goles a 1, parecía un arranque prometedor, pero desde ese partido, el equipo se vino para abajo, y para la jornada 6, tras caer con Pumas 2 a 1, era el lugar número 14 de la general, con una victoria, 12 empates y 3 derrotas. Como auténtico sube y baja, un mes después, ya se encontraban en zona de liguilla, aunque de nueva cuenta tendrían un bajón, y para la jornada 15, estaban de nuevo en la posición 14, ya que cayeron contra Luka, a dos jornadas de cerrar el torneo. Solo un milagro, haría que León clasificara, estaba a 4 puntos del octavo lugar, que era Chivas, parecía una misión casi imposible, con necesidad de muchas combinaciones de resultados. Dieron el primer paso a vencer por 3 goles a los Tigres, en la jornada 16, subiendo al doceavo lugar, aunque arriba de ellos, estaban 5 equipos que tenían un punto más que ellos, Morelia, Pachuca, Atlas, Querétaro y Chivas, mientras que al igual que ellos, Monterrey y Jaguares, mantenían las esperanzas de clasificar. Ese semestre fue muy difícil, por el hecho de que estábamos, no solo en la liga, defendiendo el título, sino que ya jugando Copa Libertadores. Para la última jornada lograron su cometido, vencieron a Tijuana, y sumaron 23 puntos, misma cantidad que Jaguares y Rayados, pero la diferencia de más seis, les dio el puesto número ocho. Un torneo malo de nosotros, tuvimos para quedar eliminados, necesitábamos muchos resultados para calificar, y ganamos a Tijuana el último partido allá, y eso nos metió al octavo lugar, entonces. Aunque de nueva cuenta, el panorama no parecía alentador, ya que enfrentarían al líder, Cruz Azul, quienes habían hecho 36 puntos aquel torneo, con Marco Fabián, Mariano Pavone y Maurio Fornica, como sus estandartes al ataque. Además de la mejor defensiva, al haber recibido apenas 11 goles, en el arco de Choy Corona, y quienes desde la jornada 4, no soltaban el liderato. Un torneo de miedo, el de la máquina. Porque ya no éramos, favoritos. El favorito ahí era Cruz Azul, que había llegado como super líder. Aunque claro, la liguilla es otro torneo, y León lo demostró. El juego de ida, fue un empate a un gol, mientras que para la vuelta, sucedió lo mismo, pero esta vez por dos goles, provocando un global de 3 a 3. Esta situación, le dio el pase a León, que aunque a Cruz Azul, había hecho un mejor torneo, el primer criterio de desempate, son los goles de visita. Vamos a verla, deja entrar Montes, Montes viene, Montes se engancha, Montes tiene disparo. Para la siguiente llave, le tocaba bailar con el segundo lugar, el Toluca. Contra todo pronóstico, en la ida, Chapo Montes y en la vuelta, el Bullit Peña, le dieron el triunfo, por la mínima en dos ocasiones, a León, para colocarse a la gran final. Le devuelven la pelota, cuidado con esta, esta final, sería de hermanos, pues la multipropiedad, se hacía presente, en el cierre del torneo. A ver, que ilustra, que hoy, la final, del fútbol mexicano, la van a jugar, dos equipos del grupo Pachuca, con Slim, y aparte, con el Rolensal, a favor de ellos. Sí, porque hoy, a favor de ellos, el Pachuca, el Rolensal, el final que se juegan hoy. En una de las finales, menos recordadas, Pachuca se llevaba la ventaja, en la ida, con un Ener Valencia on fire, y una joven promesa, llamada Irving Lozano, marcando para ellos, mientras que Gullit Peña, y un autogol de Miguel Herrera, y Kiwa, mantenían cerca a León. La final de vuelta, se jugó en el estadio Hidalgo, León forzó los tiempos extra, al empatar el global, con un gol de Nacho González. Cárdenas, el centro Gullit, ¡Gol! Ganándole así, Jesús Martínez Jr., un campeonato a su padre. ¡El León! ¡El León es bicampeón, del fútbol mexicano! ¡Ahí está Matosas! ¡Ahí está la fiera! León, que en la jornada 15, estaba casi al fondo, de la tabla general, había logrado clasificar, de milagro, y cerraba una historia, de película, al ser bicampeón, de fútbol mexicano, en su segundo año, en primera división, después de una ausencia, de más de 10 años. Dime lo que opinas, déjala acá, aquí también, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta, vos serena, donde lleven mumazos, comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!